Y llegamos al Club del Progreso, un lugar que tiene tanto que ver con aquellos tiempos de la organización nacional. Soy Mariela Blanco y así empieza este City Tour. Este es un club en el cual históricamente personas de cualquier ideología y religión se podían juntar para debatir y contribuir al desarrollo del país. La palabra progreso expresaba el acceso a lo moderno, a la técnica, a la ciencia y, por ende, a la prosperidad. El club estaba a la altura de las aspiraciones políticas de entonces. Fíjate que al ingresar aparece este logo en el cual hay un globo y una embarcación, símbolo inequívoco de una Argentina que aspiraba a estar en la vidriera del mundo por cielo o por mar. Acá vemos los nombres de los presidentes argentinos. Eso es porque es costumbre nombrar los socios vitalicios. Casi todos los primeros mandatarios pasaron por este lugar. Un datito color, este club aparece mencionado en la gran aldea. En esta obra de Lucio Vicente López se sugiere que había que comprarse ropa acorde para socializar en una nueva metrópoli. Hablemos de la casa. Fue la antigua residencia privada de un miembro de la familia Duo, construida por los arquitectos Lanús y Harry. En la fachada vemos profusión de detalles propios del academicismo francés. Esta es la planta para la gente de paso. Mirá lo que son estos potich macizos, una belleza. En un ratito vuelvo y te cuento por qué está ahí esta mesa. Este piso era para la parte social, los grandes bailes y esas reuniones donde se solía tocar el piano. El segundo piso era de acceso exclusivo para la familia. Por eso está más distante, para que prácticamente nadie pudiera llegar hasta las habitaciones. Los pisos de Pinotea fueron armados como un rompecabezas con fragmentos reutilizados de los palacios abandonados en tiempos de fiebre amarilla. Mirá este resto, es paquetísimo. De todas maneras, nadie queda excluido. También podés venir a comer algo sencillo y económico en este sector de parrilla. No me olvides de lo que te prometí. Acá volví a este lugar donde vemos un retrato del fundador del Partido Radical. La historia cuenta que Leandro N. Alem se suicida en la puerta de una sede anterior de este club. El cochero que lo llevaba lo coloca sobre esta mesa. Pasó tanta gente a despedirlo que hubo que improvisar un velatorio espontáneo. Acá, en esta mismísima mesa. Y hasta acá llegamos con este City Tour. Espero que te haya gustado y ahora viene la frase que decimos siempre. La historia está de moda y el pasado más presente que nunca. Nos vemos muy pronto desde algún otro rinconcito de mi Buenos Aires querida.